Música Spokane Washington, varios afiliados de Planet Parenthood demandaron el viernes al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU por sus esfuerzos para imponer un enfoque de solo abstinencia en su programa de prevención del embarazo en adolescentes que ha atendido a más de 1 millón de jóvenes. Música Las demandas fueron presentadas en los tribunales federales en la ciudad de Nueva York y Spokane Washington, por cuatro afiliados diferentes de Planet Parenthood, que cubren la ciudad de Nueva York y los estados de Alaska, Hawaii, Idaho, Iowa, Nebraska y Washington. Música Foto, a Planet Parenthood dice que las demandas tienen la intención de proteger el programa de prevención de embarazo en adolescentes de lo que denominan planes de estudio de la abstinencia ineficaz hasta él. Matrimonio, los jóvenes tienen derecho a la información y las habilidades que necesitan para proteger su salud, dijo Don Lagens en un comunicado de prensa, vicepresidente de Planet Parenthood Federation of America. La administración Trump-Penns está tratando de imponer su agenda de solo abstinencia a los jóvenes de todo el país, la evidencia muestra que tales programas no funcionan, dijo Lagens. Un correo electrónico enviado a la Oficina de Relaciones Públicas de Salud y Servicios Humanos no fue respondido de inmediato el viernes. En documentos judiciales previos, la agencia ha dicho que tiene derecho a cambiar sus prioridades de financiación. Foto, Apel Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes ha atendido a aproximadamente 1,2 millones de adolescentes en 39 estados desde que comenzó en 2010. La administración de Trump en abril anunció que volvería a hacer el programa para impulsar el asesoramiento solo de abstinencia. El año pasado, la agencia informó a los beneficiarios de 81 subvenciones para la prevención del embarazo en adolescentes que terminaría sus acuerdos de subvención dos años antes, lo que significa que este año. Esa decisión se tomó después de que el presidente Trump nombrara a Valerie Huber como jefa de gabinete de la oficina del subsecretario de Salud. Después de su nombramiento, Huber escribió un artículo denunciando la falta de fondos federales para la educación sobre la abstinencia y cuestionó la efectividad de las subvenciones para la prevención del embarazo adolescente. Foto, up en abril, un juez federal en Spokane bloqueó la administración de Trump para cortar las subvenciones. Los jueces en Seattle, Baltimore y Washington, D.C. han emitido fallos similares. Los partidarios del programa de prevención de embarazo en adolescentes lo acreditan con ayudar a reducir la tasa de embarazo adolescente en un 41% desde 2010. Pero la agencia ha emitido declaraciones pasadas calificando el programa de ineficaz. El Congreso creó el programa de 110 millones de dólares en 2010 para apoyar y desarrollar formas basadas en la evidencia para reducir el embarazo adolescente. En 2015, el HHS otorgó las 81 subvenciones que debían durar 5 años. Foto, up las demandas fueron presentadas por Planet Parenthood de la ciudad de Nueva York, Planet Parenthood del Gran Noroeste y las islas hawaianas, Planet Parenthood of the Heartland, y Planet Parenthood de Greater Washington y North Idaho. Sostienen que los programas de abstinencia solamente pueden contener información falsa y engañosa y estigmatizar a las adolescentes que tienen relaciones sexuales. La mayoría de las personas han tenido relaciones sexuales cuando tienen 18 años, dijo Planet Parenthood en un comunicado de prensa. Además de la agencia, los pleitos nombran como demandados al secretario del HHS Alex Azari-Huber, en esta nota, prevención de embarazo en adolescentes Gabinete de Trump Planet Parenthood imponer la abstinencia.